Buenas tardes California, Máximo también ¿Qué se siente viajar a Las Vegas, Pedro? No son Las Vegas Nos vamos a Chiapas ¿Qué se siente ir a Oaxaca? Ay, a mi tierra Mira, allí dice Dolores Hidalgo a Miami Adrián es el adulto que nos va a cuidar Guanajuato vibes Ay, güey Aquí violan, Pedro Aquí violan, Pedro No tiene baño, Pedro Está robando el equipaje No tiene baño, Pedro Ay, güey No tiene baño, güey No tiene baño, güey Vamos a ver ¡Gracias! Sí, porque se acortó muy buenísimo. ¡No, mira, para que ven con Pedro! Dicen, espero que se encuentren bastante bien, pero bastante bien. Mira, ahí por esa calle, es donde se... Ah, por ahí, pues aparecen los monjes. Pues hubiéramos bajado aquí en el camión, Pedro. Mira, Pedro viene bien trancas platicando con Adrián. Porque no sabes que son 19 minutos hacia arriba. No, digas, mamón, neta. No, no sé, pero supongo que aquí todo está de su... A respiración diafragmática. No te caes. Ah, ese soy yo porque le apagué los datos. No, déjame decirte, güey. Estamos bien lejos. No, tú se ve lejos ahí, pero cuando caminas... No, no, no. Estamos lejos aquí. Ve. Aquí estamos nosotros. Todavía tenemos que caminar. Y está la mierda. Y está hasta acá, güey. Por eso, yo cuando dijiste carretera no sé dónde... No, camino no sé. Ve, estamos aquí. Pero esto es entrecalles. Por eso, güey. Pero para subir todo esto... Va a ser un gasmadre, güey. Ve, es que eso... Está hasta acá arriba, güey. Dice Lorita Cerro del Cuatro. Por eso yo les decía mejor... Que nos hubiéramos ido al mercado a desayunar. Porque nos va a salir más caro volver a regresar otra vez para acá. Porque caro, no vamos a pagar. Ya mero llegamos. ¿Cómo va tu diafragma, Pedro? Ya se reventó. Ya mero llegamos. Ya mero llegamos. Adrián dice que ya se va a quedar a dormir ahí. Es que sí, güey. Imagínate, para bajar en la noche. Ojo, dijeras. Bueno, vamos a subir en la noche para ahorrarnos el transporte. Que no te paro hasta acá, güey. Es que te digo que como es la primera vez se te hace lejos. Está lejos, güey. La otra vez que vine me quedé ahí en la calle. Donde les dije. A la vuelta de acá, güey. Vamos a la casa de mi tío. Dos mil años más tarde. Ya llegaste. ¿Cómo te sientes? Cansado. No, es que le comentaba aquí. La cocina. Adrián que me duelen las nalgas los raros. Como si hicieras muteo. ¿Qué? El Nahual. ¿Qué es? Mira, hola. El tío con el Nahual. La primera. La primera presencia paranormal. Bueno, pues a ver a quién le aparece primero la bruja en la noche. Al final descubrimos un camino que llegaba más cerca al centro. Este, y ya estamos aquí en el centro. Y ahora vamos a ir al... ¿Cómo se llama? Mercado Hidalgo. Y ahora vamos a ir al Mercado. Bienvenidos a Chau. La primera presencia paranormal. Hola, soy Per, y acabo de perder mis lentes. ¿Por qué tan guapo, Pedro? No creo que aguante el techo, sí. O sea, piel no, pero los lentes... ¿Verdad que no? Mira. Lo pueden, lo pueden aventar. ¿De quién es este? Pues para que no, no, pero para moverlo. Para moverlo. Creo que ella está pidiendo una escoba, güey. Un señor, mi hermano. Pierde y vota por Ando. Pierde la vergüenza y vota por nuestro pez, querido. Con cuidado. Y ahorita se cae. Pero no me lo voy a engañar. Sale peor, nos avienta y se quebran todos. Ay, no. Ay, no. Ayúdalo, Pedro. No seas mamón. Dejale. 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 No mames. No mames. ¿Qué pasó, Pedro? Es de buena suerte. Dicen que es de buena suerte. ¿Tiene papel? Si te la comes, es de buena suerte. ¡Oh, es cierto, guácalo! ¿Qué le tienen eso? ¿Pero por qué a ti no te cago? Yo estaba al lado. ¿Traes ropa, no? ¡Sí, es lo bueno! ¿Pero de aquí a aquí regresamos, güey? ¡Ay, no, 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 no! Pero ya sabemos que hiciste el baño. Y bueno, aquí ya estamos blogueando de nuevo, aquí en Radio Hexa.3. Aquí estamos con Pedrillo, ¿eh? ¡Chútenme! Ahorita nos dirigimos a nada más y nada menos que la casa de Santa Fe. Con esta se bloguea mejor porque la tienes de lado. Sí. Vamos a ir a la casa de Santa Fe, que la verdad es que sí reina. Simplemente estamos en busca de un autógrafo para mi amiga reina. Porque ella es muy fan de Santa Fe. Soy fan número uno. No sé si lo escuché. No, para la reina no sé. Me gusta. Yo ando buscando la casa de las brujas. Yo ando buscando la casa de mi papá. Que me abandonó hace dos años. Y lo pongo apagado pendiente desde toda mi vida. Ya sé. Y Pedro, ¿cómo sigue tu pantalón? Cagado. Pero no. Pero con la frente. Pero con la frente no. No estamos en busca de Santa Fe Clan, estamos en busca de una novia buena. Sí. Bueno, ocupo chicas de 18 a 49 años. Háblenme, por favor. Va a aparecer en la pantalla mi número de teléfono. Gracias. ¿Qué es un corto experimentado? Es nudo, es nudo. Ahorita Adrián va, estamos haciendo un experimento social que va a terminar mal. Adrián va a entrar corriendo la alómbica de granitos desnudos. Claro. ¿La arquitectura? Ay, no, yo no conozco. ¿Qué es lo que se llama? Sí, guapas, está bien. ¿Qué es lo que se llama? Sí, guapas, está bien. ¿Qué es lo que se llama? Sí, pero se quedan bien atrás. Bueno, ahorita ya fuimos a la alóndiga de granaditas y ya grabamos ahí unas cosillas que teníamos que grabar para la uni, pero ahorita vamos a ir al Teatro Juárez. Granaditas. Pues, bueno, bueno, es que estaba caro, ¿no? Sí, nos cobraban dinero extra por usar cámaras. Se me hace tonto que te cobran por usar cámaras porque si vienes a Guanajuato, no sé, vienes a aprender un poquito de cultura, no a que te quiten dinero por el aprendizaje. Pedro se explayó ahí. Hola. Sí se ve chido, ¿verdad? Sí, se puede comer ahí. Estamos con Fer, estudiante de la Facultad de Artes Plásticas. Hola. Si me muero de hambre, ya saben por qué. Por amor al arte. Come arte. Fian está ansioso por ponerse borracho. Pues, bueno, ahorita estamos en el Museo del Quijote, nada más entramos nosotros, que los otros son señoras y se cansan. Se ve chido, ¿verdad? Sí, sí se ve chido. Miren, aquí están todas las piezas de arte, de entrevisiones y locura. Ay, ya le iba a tocar. Y pues, ahí está un piano. Sí, sí, sí. Ay, bueno, es un tanto de chilaquiles, güey. Es que la gente se mandaba conmigo, precioso. Ay, bueno, es un tanto de chilaquiles, güey. la noche, la luna no soñó y tú y yo sufrimos la luz y a mí y una noche que va a ser la noche, la luna no soñó y tú y yo sufrimos la luz ¿Ese que es el cuerdito o qué? Sí, el cuerdito. Venir de este viaje. Bueno, juguete, güey. Con esto, yo no me acuerdo de este viaje. Vámonos. Y el señor viene. Siempre loca, siempre a desviento, tenías que acabar con amor Oh, hola, ¿cómo están? No los había visto. Estoy muy cansado. Dios me va a estar. Eso no es. Así se convirtió preguntar en la casa de la teauro. Dí Pedro a Dios. Qué significaba? ¡Adiós! ¡Qué significaba! Adiós. Ahora. Gracias.